Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en Departamento Ministerial, juntos con el Departamento de Escuela Sabática en la Conferencia General. Nos gustaría empezar nuestro estudio en la Escuela Sabática del 13 de abril, un estudio muy importante, muy interesante. Empezamos con una oración en silencio. Amén. Con la ayuda del Señor nos gustaría considerar el título de nuestra lección, El Camino, la Verdad y la Vida. Prácticamente toda la lección está hablando de estas tres cosas. Esos son también los tres subtítulos que tenemos en esta lección. Camino, Verdad y Vida. Es muy interesante, podemos llegar muy profundo en este tema. Podemos ver que, por ejemplo, Camino, Verdad y Vida son tres niveles espirituales que podemos alcanzar con la ayuda del Señor. Primero es conocer el camino. El camino nos está llevando a la verdad y conociendo el camino y la verdad, entonces llegamos en la vida. También tenemos muchos paralelos interesantes en la Biblia de tres cosas. Los tres departamentos del santuario, los tres niveles del arca de Noé, también el barco de Noé, también tenemos los tres mensajes angélicos, y muchas otras cosas que podemos usar para hacer esta lección muy profunda, muy interesante y muy espiritual. Vamos a ver, con la ayuda del Señor, el testimonio de introducción que encontramos en Alza sus ojos, página 231. Es interesante que este testimonio prácticamente está dirigiendo nuestros pensamientos de la importancia de una religión, la importancia de una sola verdad y la importancia de un solo camino, así como tenemos un solo Dios. Y con la ayuda del Señor, esta lección puede ser una iluminación de muchas de nuestras visitas. Por eso debemos usar la oportunidad y mostrar este camino, que es un camino muy importante y que es la única forma de llegar a la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, con la ayuda del Señor, nuestro Señor Jesucristo, como el camino. La pregunta número uno dice, ¿Cómo se refirió Jesús acerca de sí mismo en respuesta de una pregunta de sus discípulos? Bueno, un versículo muy conocido, en Juan 14, 6, dice, Jesús le dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, es interesante que mencionar que posiblemente vamos a tener gente de otras religiones, de otras iluminaciones. Es posible que en nuestras iglesias surjan algunas discusiones en relación con esto, porque, por ejemplo, Apocalipsis 18, dice, Salir de ella, pueblo mío, ¿Cómo puede ser que hay gente que es pueblo de Dios, pero no es en nuestra organización? Entonces, debemos entender que cuando se habla de de un solo camino, entendemos que este camino depende del conocimiento de las personas. Si Dios revela la verdad, pero lamentablemente no todos los creyentes tienen la verdad completa. Por lo tanto, cada uno está caminando relacionado con el conocimiento que tiene. Vamos a considerar este testimonio desde que fue predicado el primer sermón evangélico cuando en el Edén se declaró que el simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente Cristo ha sido enaltecido como el camino de la verdad y la vida. Es interesante que este testimonio relaciona el camino no después del nacimiento de Cristo en la naturaleza humana, pero mucho antes de eso, desde la creación. Vamos a la segunda número dos. ¿Por qué es imposible seguir este sendero único? ¿Por qué es importante seguir este sendero único? Tenemos aquí dos versículos, tres versículos bíblicos que dice en ningún otro hay salud porque no hay otro hombre debajo del cielo del que el hombre en que podemos ser salvos. Entonces debemos entender hermanos y debemos enfatizar en este punto que la salvación no puede venir de ningún otro camino. Bueno, no sólo el camino de las obras, los caminos de los intentos personales, pero debemos también mencionar que hay religiones que oficialmente declaran que el camino del señor puede alcanzarse por ceremonias, por almunsla, pagar donaciones y todo, como por ejemplo la iglesia católica enfatiza mucho este punto de vista. Pero no sólo eso, pero también tenemos las religiones de este, el budismo y hinduismo que está practicando mucho las meditaciones, los ejercicios personales para llevar, para llegar a una santidad elevada, una perfección elevada en acuerdo de la filosofía de ellos. Pero aquí entendemos que sin Jesús nunca podemos alcanzar la santidad, no podemos llegar a Dios porque Él es el camino, Él es la forma que, de la única forma como se puede ir al Señor. Y aquí es el otro versículo bíblico, porque hay un Dios a su mismo, un mediador entre Dios y los hombres. y aquí es claro que ni la Madre María ni con que otros santos pueden ser mediadores, ni los pastores, ni los sacerdotes, pero directamente debemos ir a Jesús porque es la única forma y la mejor forma de alcanzar esta relación estrecha con nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos el testimonio del comentario bíblico adventista tomo 7 y una aclaración necesaria es que no es un comentario bíblico adventista pero es un testimonio de la hermana White que se usó en el comentario bíblico. Entonces aquí tenemos el texto Dios se acerca al hombre por medio de Jesucristo el mediador único medio por el cual perdona los pecados. Debemos entender queridos hermanos que no podemos avanzar y alcanzar la vida si no pasamos por este camino el camino del perdón de nuestros pecados. Vamos a continuar el próximo subtítulo es la verdad y aquí tenemos pregunta número 3 ¿Quién es el fundamento de toda verdad? Bueno aquí se presenta Jesús como la verdad o se presenta de una otra forma una cosa es el camino el camino nos lleva a una dirección vamos a ver que uno está viajando hasta New York o hasta Washington dice entonces tiene señales es una experiencia de caminar el camino se puede o tiene un sentido si uno usa el camino si está en el camino caminando porque si no el camino no no nos va a ayudar no va a tener ninguna función para nosotros la verdad es una otra cosa la verdad es una cosa más extensa que eso tenemos muchas formulaciones de la verdad filosófica tenemos formulaciones étnicas dependiendo de distintos grupos étnicos que tienen una comprensión de la verdad pero es interesante que espiritualmente también tenemos nosotros una definición de la verdad y vamos a intentar en esta lección a conseguir esta definición o entender que es prácticamente la verdad pregunta número tres otra vez quien es el fundamento de toda verdad Jesús le dice yo soy el camino y la verdad y la vida entonces entendemos queridos hermanos que la verdad prácticamente no es una formulación teórica no es una algo abstracto una definición como tal intelectual pero es Cristo mismo vamos a ver más adelante en el testimonio una confirmación de esta declaración de nuestro Señor Jesucristo los que pretenden ser amantes de la verdad tienen los medios para ser mansos y humildes de corazón como fue el gran maestro lo que han estado trabajando diligentemente en las minas de la palabra de Dios y han descubierto el precioso mineral de las ricas vetas de la verdad entonces entendemos que la verdad es la palabra del Señor es una revelación del Espíritu Santo es Cristo mismo y así como aquí tenemos el versículo de San Juan capítulo 1 14 dice y aquel verbo fue hecho carne hábito entre nosotros entendemos entonces que la verdad como tal no es una formulación como pidió Pilatos una aclaración formativa de qué es la verdad pero la verdad es una vida real es la palabra cuando se hace carne por eso es muy difícil hablar a definir la verdad también si eso es un estudio bíblico si juntos con el estudio bíblico no podemos dar un ejemplo personal la verdad debe ser personificada debe ser vivida debe ser un ejemplo como una forma de vida constante vamos a ver una manera muy semejante pregunta número cuatro aclara este asunto de nuestro señor jesucristo como la verdad quien nos puede instruir y guiar para permanecer en la verdad aquí tenemos una relación estrecha de la función de espíritu santo aquí tenemos los versículos bíblicos de san juan 15 y primero de juan capítulo 5 y aquí dice el versículo empiero empiero cuando cuando venir el consolador el cual yo enviaré el Padre el Espíritu de verdad el cual procede del Padre él dará testimonio de mí también más adelante tenemos versículos hasta más claros que hace una afirmación y una declaración de qué es cuando podemos entender la verdad pero cuando viene aquel espíritu de verdad él nos guiará en toda a toda verdad entonces entendemos hermanos que la definición espiritual de la verdad prácticamente no es una formulación no es una explicación filosófica pero la verdad es prácticamente una experiencia espiritual un bautismo de espíritu santo podemos poseer la verdad si poseemos la verdad por tener espíritu entonces podemos entender la verdad pero si no la poseemos la verdad si no tenemos Cristo en nuestros corazones si no tenemos espíritu santo entonces vamos a buscar una definición de la verdad pero en vano no podemos alcanzar esta profundidad de entendimiento de esas cosas que es la verdad espiritualmente si no tenemos espíritu santo con nosotros aquí un testimonio que confirme eso cuando él el espíritu de verdad viniera entonces él adorberá al mundo del pecado y la justicia y de juicio entonces la verdad entendemos otra vez no es solo una una formulación no es una cosa abstracta es una vida espiritual que tiene que ver con la convicción del pecado de una conversión una experiencia de santificación una experiencia de la justificación que recibimos por fe en nuestro señor jesucristo un conocimiento del juicio que va a venir y una preparación para este juicio y sabemos que nuestro abogado testigo y también juez es también nuestro señor jesucristo vamos a ver la pregunta número cinco cuando jesús la verdad mora en el cristiano como se revela como siempre el autor de la lección hace un paralelo de nuestra vida práctica nuestra vida diaria espiritual y esta lección también tiene esta tendencia vamos a ver cómo se revela la verdad si tenemos y conocemos la verdad que está sucediendo en nuestra vida y aquí tenemos los versículos bíblicos en Efesios y el primero de Juan porque el fruto del espíritu es en toda abundad y justicia y verdad entendemos que un fruto de espíritu una un producto natural de la presencia de espíritu santo es la revelación de la verdad no sólo en palabras y formulaciones pero más que todo en una revelación de frutos que significa una revelación en nuestra vida diaria hijitos hijos no amemos de palabra ni de lengua sino de obra y en verdad entonces la revelación de la verdad está en la forma de obrar en la forma de mostrar en la forma de la vida aquí tenemos el testimonio vamos a ver joya de los testimonios tomo número dos cuando la verdad de Dios sea un principio permanente es un error pequeño en el texto en el corazón se asemejará una fuente viva es muy interesante ese testimonio debemos considerarlo también hay más testimonios y varios puntos pero queremos aquí mencionar este es importante entender que cuando la verdad afecta nuestro corazón entonces sucede una cosa interesante no sólo que el Espíritu Santo guía nuestra vida pero nosotros no volvemos a ser una fuente de vida entonces una fuente de la verdad nos convertimos prácticamente en no sólo poseedores de la verdad pero también maestros de la verdad demostradores de la verdad reflejamos el camino que es nuestro Señor Jesucristo vamos a seguir adelante con ayuda del Señor vamos a ver esto si fue cuatro cinco perdón aquí tenemos un otro testimonio importante Jesús declaró yo soy la resurrección y la vida en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra el que tiene al hijo tiene la vida es interesante que Jesús como la vida puede ser declarado de varios modos por ejemplo la vida que vivimos nosotros ahora la vida temporaria en este mundo es una vida regalada por Cristo por su sacrificio desde el principio del mundo o después de la caída del hombre interviene la intercesión de nuestro Señor Jesucristo entonces el mundo tiene derecho de una segunda oportunidad entonces eso es una dimensión de Jesús como la vida pero no solo eso en acuerdo de este testimonio y varios versículos bíblicos Jesús también es la vida eterna aquí dice el que tiene el hijo tiene la vida la divinidad de Cristo es la garantía que en el creyente tiene la vida eterna entonces tenemos también otra dimensión de Jesús como la vida en este sentido la vida eterna todo que creen en él tienen la vida eterna porque porque en su vida como hombre en esta tierra él venció la muerte entonces tenemos varios niveles y paralelos de entender nuestro Señor Jesucristo no solo como en el camino pero también como la vida y aquí viene la próxima pregunta 7 cuando el principio celestial entregó su vida por los pecadores la iba a perder cuál es el don gratuito de Dios para el pecador arrepentido bueno es el punto final y como siempre debemos tomar un tiempo la pregunta la última pregunta porque aquí podemos hacer un llamado a nuestra audiencia a nuestras visitas los hermanos la visita que que están porque la escuela sabática debe ser usada siempre con el propósito de obra misionera no solo como una forma educativa aquí tenemos los versículos en San Juan capítulo 10 18 y también a Romaos capítulo 6 por eso por eso me ama el padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita más yo lo pongo de mí mismo tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar bueno este versículo el primer versículo se refiere de otra dimensión de la vida bueno Jesús en su divinidad él tenía la vida él poseía la vida no solo él regaló a vida a la humanidad por su sustitución pero él tiene la vida en su propia persona más importante para nosotros prácticamente no es que él poseía la vida el más importante en ese sentido en el contexto de esta lección es que nosotros podemos tener esta vida y la vamos y podemos tenerla porque Jesús venció en la carne la muerte entonces hizo posible que nosotros como hombres pecadores por el mérito de él de su sacrificio y por el mérito de fe podemos entrar en la vida eterna y de esto es prácticamente de esta habla los próximos versículos estas empierros son escritas para que creéis que Jesús en el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tenéis vida en su nombre entonces no sólo que Jesús posea o ha poseído o tiene la vida por la parte de su divinidad pero también nosotros como humanos podemos entrar esta vida eterna por los méritos de Cristo y de participar en la resurrección deseado de toda la gente tenemos un testimonio importante cuando la voz del poderoso ángel fue oído juntos a la tumba de Cristo diciendo tu padre te llama el salvador salió de la tumba por la vida y que había por la por la vida que había en él un otro error aquí el texto separados algunas algunas letras perdón por eso entonces que sucede hermanos aquí entendemos que prácticamente la divinidad de Cristo no fue dañada disminuida o parada o perdida no en todo el tiempo cuando Jesús estaba en su naturaleza en la naturaleza humana él también poseía 100% la divinidad pero esta vida o este poder divino que él tenía en su divinidad fue prácticamente esperando pasivo de una forma pasiva porque Jesús no podía usar la divinidad por la misión que tenía y la misión que tenía es demostrar en su humanidad solo en la humanidad sin la ayuda de su divinidad que él puede vencer las tentaciones y vencer el pecado entonces por eso él esperaba en la tumba hasta que el padre le da el orden para que entonces podía usar su divinidad para cualquier cosa que fue necesaria en este caso tenemos la resurrección y cuando él recibe el orden del padre entonces usa su divinidad bueno ese es un tema que es un poquito distinta de la línea central de la lección por eso yo le recomiendo que ese tema no se toca mucho porque eso va a llevar a una discusión aparte de la línea central de la lección para nosotros lo más importante es no tanto su divinidad pero es su humanidad en qué sentido que él como vida como dice yo soy el camino y la vida la verdad y la vida entonces él regala esta vida a nosotros los pecadores los caídos y podemos vencer como él venció y podemos ser salvo y entrar en la vida eterna vamos a ver también el testimonio de la meditación que es muy interesante más vanos son los los sueños de progreso de los hombres vano todos sus esfuerzos por elevar a la humanidad si menos especian la única fuente de esperanza y amparo para la raza caída es interesante que muchas naciones políticos partidos organizaciones están intentando elevar la humanidad se habla mucho de eso en los países sociales de de que por reformas sociales reformas políticas reformas educativas se se puede elevar la raza humana y sabemos que eso es imposible hasta que reina el pecado nosotros podemos mejorar una parte entonces se empeora otra parte es imposible la única forma elevar la raza humana elevarnos nosotros es por los méritos de nuestro señor jesucristo y también por la obra del espíritu santo queridos hermanos y hermanas que dios le bendiga tenemos una lección preciosa que habla de nuestro señor jesucristo como el camino como la verdad y la vida que dios le bendiga y le deseo un feliz sábado un sábado con mucha espiritualidad y mucha alegría porque nuestro señor jesucristo es alfa y omega él es el principio él el fin él es el camino él es la verdad él es la vida que dios le bendiga queridos hermanos y hermanas un feliz sábado y muchos saludos a su iglesia amén también me gustaría recordarle que por favor informen sus amigos informen las visitas pero también más que todo informan nuestros miembros aislados de la existencia de esta página web de la existencia de esta escuela sabática por vídeo porque tenemos miles de gente que están conectados que escuchan estos vídeos y tenemos maravillosas experiencias de cómo ellos podían entender mejor la palabra de dios y cómo están agradecidos por tener la oportunidad de ser conectados y recibir esas enseñanzas no gustaría servir al pueblo no sólo a nuestro pueblo pero también a cualquier otro otra persona que es interesada a conocer más profundo no sólo este tema pero en general todo de Jesucristo que es el camino la verdad y la vida que Dios le bendiga y un feliz sábado otra vez amén gracias